Vamos a llamar ahora a la tribuna de oradores a el músico y cantante Juan Francisco Escalona. Corazón Llanero. Buenas tardes señor vicepresidente, buenas tardes señora ministra, buenas tardes al pueblo bolivariano que lleva en sus venas la sangre de Chávez, la sangre de Bolívar, que lleva en el latir de su corazón el sentimiento más noble y más puro que es nuestro país Venezuela. Buenas tardes a todos los hermanos constituyentes, los 545 constituyentes, que gracias al presidente Maduro hoy estamos aquí instalados en el hemiciclo protocolar de nuestra querida Asamblea Nacional Constituyente. Debo leer el decreto pero me permite unas palabras, no vicepresidente. En Mateo 18.20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero parafrasear a nuestro señor Jesucristo diciendo, si en esta Asamblea Nacional Constituyente se habla de justicia social, se habla de soberanía, se habla de independencia y se habla de cultura, pues aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente está Hugo Chávez con nosotros. A veces nosotros nos damos golpes de pecho diciendo que por qué Chávez no está con nosotros físicamente. Y yo también quiero traer a colación una frase de Bolívar donde decía que a él, a Bolívar, le había tocado la misión del rayo y del relámpago. Que son una luz eterna y que brillará por siempre. Así es la misión de Bolívar. Y todas las generaciones a la muerte de Bolívar han hablado de Bolívar. Y a partir de esta generación irán a hablar de Bolívar y irán a hablar de Chávez. En todas las generaciones, en todos los tiempos. El primero por ser el libertador de libertadores y el segundo por ser el libertador de los nuevos tiempos, camarada. Igualmente, podríamos definir, hermano Paul Gidman, hermano, compañero, todos los cultores que se encuentran aquí. La gente de los corazones, corazón llanero, corazón salsero, corazón rockero, corazón urbano. A todos los compañeros que hacen la cultura, podemos decirle, en Venezuela no hubiese cultura si no existiera un Chávez y si no existiera un Nicolás Maduro. Esa es la verdad verdadera. Y por eso yo quiero recordar, por eso quiero recordar una orden que Chávez nos dio el 8 de diciembre del año 2012, cuando dijo, si pasa algo que me inhabilite para continuar al frente de la presidencia, Nicolás Maduro debe concluir el periodo. Mi opinión firme, dice el comandante Chávez, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar a unas nuevas elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aprovecho el momento de decirle, quien dice ser chavista, quien dice ser bolivariano, quien dice ser revolucionario y no apoye al presidente obrero Nicolás Maduro en todas sus disposiciones y en todas sus tareas, pues sencillamente es traidor. Así de sencillo. Nosotros somos los principales defensores, delegados del comandante Hugo Chávez, y nosotros tenemos que ser los principales defensores de Nicolás Maduro Moro. Un presidente que ha estado, ¿verdad, profesor Adán, hermano de nuestro comandante Hugo Chávez, un presidente que usted lo sabe muy bien, ha sido y ha estado sometido a todas las dificultades y a todas las adversidades habidas y por haber. Desde el primer día que ganó las elecciones, al día siguiente ya había un desconocimiento y una decena de muertes. A los años, otra, podemos decirle, otra grosería, la salida, un poco muertos más. Y así ha estado sometido a planes de derrocamiento, ha estado sometido al escarnio público, a él y a su familia. Han dicho que es, que nació en nuestra hermana República de Colombia y todo, para tratar de generar un plan para derrocarlo. ¿Y cuál fue la salida del presidente Nicolás Maduro a toda la escalada de odio y de muerte que lo llevó a él a tomar una de las decisiones más históricas? El presidente Nicolás Maduro superó todas las adversidades y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que está instalada en el hemicíclo protocolar. 545 constituyentes electos por más de 8 millones de venezolanos. ¿Para qué más, pues? Ahí es donde yo digo, el presidente Nicolás Maduro, ¿acaso no se ganó el título de hijo de Chávez? Claro que se lo ganó, por tres razones. La primera razón, Chávez lo designó a él como su sucesor político, o el continuador de su legado. Esa es la primera razón. Por algo fue, ¿verdad? Por algo es. Lo conozco, lo conocemos, un hombre humilde, un hombre que en su corazón no tiene ni un solo milímetro de ambiciones. Ese es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el hombre que quiere a ese pueblo venezolano. La segunda razón, el pueblo ratificó la orden del comandante Chávez, eligiéndolo, ¿verdad? Y la tercera, y no la menos importante, es que podemos decir que Nicolás Maduro hoy es un presidente indestructible. Nicolás Maduro se ha ganado sus propias batallas. Así que, Nicolás Maduro, presidente, nos sentimos orgullosos de todo el esfuerzo que hace por nuestra querida Venezuela. Iris ahorita me dijo, antes de subir, Escalona habla con el corazón. Y yo esto lo tengo aquí en mi pecho y tengo que decirlo. Mi mayor orgullo, haber sido el ayudante personal de Hugo Chávez, ¿oyeron? No solamente porque era un presidente, sino porque era un líder, porque era un amigo, porque era un padre. Mi mayor orgullo, ser el ayudante personal del presidente Nicolás Maduro. La cultura en Venezuela. Yo tengo un amigo que se llama Gonzalo Ramírez y hace rato me llamó y me dijo, Escalona, te resumo lo que es la cultura en Venezuela citando al presidente Chávez. Chávez dijo en algún momento, la cultura es lo que hemos sido, la cultura es lo que somos y la cultura es lo que seremos. Y ahí está, ahí está todo, está el origen, está el presente y está el futuro. Camaradas, el tema del debate hoy es la identidad cultural. ¿Quién puede negar que el venezolano es amor? ¿Quién puede negar que el venezolano es alegría? Nadie, ¿verdad? ¿Quién puede negar que el venezolano es paz? ¿Quién puede negar que el venezolano es música, que el venezolano es alegría, que el venezolano es canto? ¿Quién lo puede negar? Lo puede negar un fenómeno, profesor Brito, que se llama la transculturización, ¿verdad? Ese fenómeno que se ha metido en la mente, en los corazones de todos nosotros, se ha metido por dónde? ¿Acaso no es por la televisión? ¿Acaso no es por la radio? ¿Acaso no es por la prensa? ¿Acaso no es por los falsos artistas, que dan un mensaje que incitan a la violencia, al odio, a las drogas, al sexo? Me pregunto yo, ¿esa no es la transculturización que nosotros tenemos? Es una batalla entre la identidad cultural versus transculturización. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Acaso no es un problema cultural que hayan líderes de la oposición y jóvenes de la oposición que voltean la bandera nacional de Venezuela? ¿Acaso no es un problema cultural? ¿Acaso no es un problema cultural? ¿Acaso no es un problema cultural? ¿Acaso no es un problema cultural cultural? El colectivo cultural, es decir, la sociedad entera, cuando se le habla de cultura ni siquiera tiene que hablar, compañero, si son de un credo, si son de una religión, si soy blanco, si soy negro, si soy azul, ¿verdad? El problema cultural tiene que trascender más allá. El problema cultural tiene que ser visto en lo colectivo como un problema para conseguirle solución. Y allí es donde yo le hago el llamado a los hacedores y hacedoras de cultura, los compañeros que generan la cultura. También yo podría decir que va más allá del sector de la cultura donde yo habito. Va más allá de ser cantante, de ser intérprete, ¿verdad? De ser bailarín, de ser escritor, de ser intelectual. Va mucho más allá de eso, camarada. Yo llamo a través de toda nuestra diversidad cultural, les digo, hermano Oscar, el proceso constituyente debe abrirnos las puertas a dos propuestas principales. El primero es la descolonización cultural. Y la corrección a la descolonización cultural debe ser la reculturización venezolana, la reculturización popular. Por eso, camaradas, quiero traer acá una... Ahorita lo hablaba con mi amiga y hermana, Sol Musé. Por aquí está Sol Musé, están sus hijos, está Sandino. Sol. Por aquí está Juan Simón. En su canción, Alí decía, hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita, verdad? Y ustedes saben quién fue ese partero. Ese partero se llamó, se llama y se llamará por siempre, Hugo Chávez Frías. Y Alí decía, y Alí decía, en su canción, Sol, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. Vamos pues nosotros a la construcción del hombre nuevo para que nazca una sociedad nueva. Y podría decir, compañero, y con esto antes de leer la razón por la cual me monté aquí, era leer el decreto. En este mismo hemiciclo, seguramente las personas de mayor edad, los que tienen la juventud acumulada lo deben recordar. En este mismo hemiciclo, seguramente en esta misma tarima, el comandante Hugo Chávez, el 2 de febrero del año 1999, dijo, démosle a nuestros hijos y nietos una patria que hoy no tenemos. Allí el comandante Chávez cita a Pedro Mir, un poeta dominicano, y dice, si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Y ahí es cuando uno recuerda la canción de Chávez, que a veces se nos olvida. Patria, patria, patria querida, tuya es mi halo, tuyo es mi sol. Patria, patria, patria es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Trece años después de ese discurso, el comandante Chávez, el 8 de diciembre, dijo, hoy por fin, a la cual seguir haciéndole el sacrificio. Y dice el comandante Chávez, hoy tenemos patria, y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Y de Chávez yo también escuché unos versos de Andrés Eloy Blanco que decían, qué importa que estos ojos míos no vean la patria que sueño, lo que importa es que en los ojos que lo van a ver palpite mi sangre. Chávez nos dejó una patria a nosotros. Chávez, ahorita tenemos una patria, gracias a Chávez. Y cuál es nuestra tarea final, compañero, hacer el socialismo, ¿verdad? Y el socialismo solamente se podrá construir a través de una revolución cultural. ¡Viva Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡El decreto! República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente con el cual se declara instalada la constituyente cultural en todo el territorio nacional para consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad, necesarios para asegurar la paz, reivindicar el carácter pluricultural de la patria. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre, universal, directa, secreta y convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 y en ejercicio del poder constituyente originario de conformidad con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considerando que la expresión cultural es un hecho inmanente a la condición humana y que configura un vínculo unitario que distingue y caracteriza a los pueblos en su historia, tradición, lenguaje, artes y costumbres, defendiendo consecuencialmente la identidad cultural que se hermana en la conciencia social y el sentido de pertenencia, considerando que la identidad cultural venezolana es un bien tangible e intangible de la nación, que el Estado tiene la obligación de proteger, revalorizar, mantener y divulgar para la presente y las futuras generaciones por ser un elemento fundamental para el ejercicio y la defensa integral de la independencia y soberanía de la patria. Que la identidad cultural venezolana también es esencia espiritual de las ciudadanas y los ciudadanos, amor por lo nuestro, inspiración y objetivo común, además que es legado inmarcesible generador del impulso inherente al acuerdo social fundamental, donde se entrelazan pasado y presente para el estímulo perseverante que conlleva a la búsqueda del progreso constructor del porvenir de la patria, considerando que la identidad cultural venezolana, nutrida del ideario bolivariano e inspirado en el espíritu libertario, se contrapone a los mezquinos intereses foráneos e intenciones hegemónicas del imperialismo, así como también a las pretensiones de la burguesía antinacional, oscurantista, anacrónica y entreguista, por lo que es ineludible e indispensable sumar esfuerzos creadores y patrióticos para lograr el fortalecimiento de las expresiones o manifestaciones constitutivas de la venezolanidad, así como cimentar el Estado-Nación y lograr el mayor desarrollo de nuestra sociedad. Decreta, primero, declarar instalada la constituyente cultural en todo el territorio nacional para consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad necesarios para asegurar la paz, reivindicar el carácter pluricultural de la patria, reconocer nuestra diversidad étnica y cultural, proteger los derechos humanos, conservar la vida en el planeta, garantizar la tranquilidad pública, preservar la soberanía y fortalecer la defensa integral de la Nación. Segundo, convocar a todo el soberano pueblo venezolano a participar ampliamente en la construcción colectiva y democrática en la constituyente cultural para generar un amplio movimiento social dirigido a consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades, valores y principios de la patria. Tercero, declarar la Comisión Permanente de Identidad Cultural en despliegue en todo el territorio nacional para promover espacios de participación ciudadana en la constituyente cultural, dirigidos a conocer y recibir las propuestas del pueblo en materia de cultura para la construcción colectiva de la nueva propuesta constitucional. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 14 días del mes de septiembre de 2017, años 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, del Cieloína Rodríguez Gómez, Presidenta, el Vigeduardo Amoroso, Primer Vicepresidente, Julián Isaías Rodríguez, Segundo Vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, Secretario, Carolis Pérez, Subsecretaria. Camarada, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Revolución! ¡Que viva Maduro! ¡Y que viva la Patria! ¡Gracias! Las y los constituyentes que estén de acuerdo en aprobar, el decreto leído por el constituyente Juan Francisco Escalona, que lo hagan con la señal de costumbre. ¡Aprobado! Siguiente punto del orden del día o qué sorpresa nos tiene por ahí, Secretario. Agotada la materia por hoy, compatriota Presidente. Bueno, vamos a, antes de retirarnos y agradecerle a la ministra, a todos los cultores, a todos los visitantes que están aquí, vamos a escuchar unos temas musicales interpretados por nuestro amigo de siempre, Cristóbal Jiménez. ¿Ah? ¡Gracias! 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 Fue una serenata en esta noche hermosa a todos los constituyentes, a todos los revolucionarios, que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana. Sabana de mi cariño, de mi cariño sabana, sabana de la uberita, de la uberita, de las vacas y Santa Clara, de la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo, llano querido, hay una huella sagrada, y en cada mata de espinas, de tu reudal hay una herida que sangra, en cada mata de paz, de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte, hay una copla grabada, en cada estero hay un verso, y un pasaje en su cañada. ¡Querida Chávez! ¿Dónde están los constituyentes de Monaga, Régulo, de Temblador? Bueno, veo constituyentes del 99, amigos de la Asamblea Nacional, todos, Pedro Carreño, de Mantecal. Quiero agradecer públicamente al presidente de la Comisión de Identidad Cultural, al constituyente apureño, Oscar Alvarado, ¿dónde está Oscar? Oscar, vamos a cantar, vente, vamos a contrapuntear. Oscar Alvarado, por la invitación, al capitán Escalona. A todos los constituyentes, bueno, esta canción la canté, ustedes lo saben, más de mil veces con el comandante Chávez. Me parece que entra por aquí Carreño, acompáñame. ¡Gladis Requena! Que juega con su sendero, ya no querido, al viento es una tonada. Tú no es para estar un corrido, ya no querido, en la voz de tus mañanas. Tu atardecer un poema, que la noche la declama. Tus caños, la poesía, ya no querido, con mensajes de sabana. Y el arauque serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana, su corriente mensajera. Esos senderos, esa arpa bien afinada, que en esas noches de luna, la tocan manos extrañas. Se lo oyen su rumor, un cuatro que la acompaña. ¡Gladis Requena! Y bajo este ambiente de cultura, la Asamblea Nacional Constituyente, en su sesión número 16, aprueba un decreto constituyente, donde está instalada la constituyente cultural en todo el territorio nacional. Esta constituyente va a convocar a todo el pueblo a participar ampliamente en la constituyente cultural para generar un amplio movimiento social, para desarrollar algún despliegue por todo el territorio nacional. La constituyente cultural. Este fue el segundo punto de esta sesión número 16 de la Asamblea Nacional Constituyente, quien intracual inició con la participación de niños, niñas y adolescentes del Movimiento Nacional de Teatro César Regipo, quienes le dieron la bienvenida a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Luego de la intervención de la ministra, la prosiguieron los constituyentes Simón Calzadilla, Paul Guillén, Sandra Rodríguez, Quino González, Rodel Zafoleo, Ricardo Alvarado, Roberto Mesutti y Juan Escalona. En este momento vamos a establecer un contacto informativo con nuestro compañero Leonardo, que está en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde se encuentra desplegado un movimiento cultural en compañía de los 545 constituyentes. Adelante, Leonardo. Bien, damas y caballeros, como ustedes lo pueden observar a través de las pantallas de ANTV, en esta oportunidad seguimos a las afueras del Palacio Federal Legislativo, donde se está realizando la expresión cultural del movimiento cultural venezolano. En esta oportunidad, en el principio, tuvo la oportunidad esta agrupación, que se puede denominar un sanqueo y golpe de la población de San Millán del Estado Carabobo. Después hubo un golpe de tambor en una actividad completamente de calle, que hacen en homenaje a San Juan Bautista. Ahora en esta oportunidad, damas y caballeros, vamos a observar este calipso del Callao del Estado Bolívar, con representación de 12 personajes que intervienen en el calipso, y que van a estar las madamas, quienes hacen alusión a aquellas patronas francesas luego que interviene el diablo, y terminan en una comparsa de calipso que hace alusión en esta oportunidad a las fiestas carnes tolendas. Veamos. ¡Gracias! 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 Bueno, damas y caballeros, vieron esa expresión del calipso del Callao. Ahora en esta oportunidad, vamos a observar a la agrupación que realiza en esta oportunidad una batalla que es parte del Tamunanque, en homenaje a San Antonio de Padua, que se celebra cada 13 de junio. Realizan batallas y luego un golpe larense. Veamos. ¡Gracias! 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 Bien, usuarias y usuarios tanto de ANTV como venezolana de televisión en esta transmisión conjunta, aún pudieron observar este grupo Tamunangue que se realiza en homenaje a San Antonio de Padua. Con esta información y con este acto cultural en vivo y en directo, como ustedes lo pueden observar a través de nuestras cámaras, voy a retornar al hemiciclo protocolar con Ivana Rodríguez Zuniaga de la Divana. ¡Gracias, Eduardo! Observamos cómo el Palacio Federal Legislativo se llenó de cultura y en este momento, dentro del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se encuentra el constituyente Adán Chávez cantando música venezolana. Observemos. En el río de Nudestén, de Nudestén, se trambocaron mis sueños. En el río de Nudestén, de Nudestén, se trambocaron mis sueños. Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu gracia y tu querer. No me resigno a perderte, mujer querida, porque mi amor es sincero. No me resigno a perderte, mujer bonita, porque mi amor es sincero. Y te juro que me muero, con mucho dolor, si nunca llego a tenerte. Y te juro que me muero, con mucho dolor, si nunca llego a tenerte. Gracias, gracias muchachos, los aplausos, tremendo conjunto. Gracias, gracias. Cristóbal, ahora sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Una muestra de lo que será ese despliegue nacional de la constituyente cultural que se acaba de instalar el día de hoy con el objetivo de promover la identidad cultural del pueblo venezolano. Y en este momento nos despedimos desde aquí del eficiente protocolar del Palacio Federal Legislativo, pero continuamos dándole cobertura a esta sección número 16 desde la instalación, desde la ciudad afuera, los jardines del Palacio Federal Legislativo, el compañero, el compañero Leonardo Urrieta López. Adelante, Leonardo. Sí, damas y caballeros, continuamos a las afueras del... Hola, aquí en el Palacio Federal Legislativo. Vamos a seguir observando esta agrupación cultural quien en estos instantes le rinden homenaje a la cultura venezolana. Recordemos que el comandante supremo, Hugo Chávez, se encargó de fortalecer el proceso cultural venezolano. Bueno, y ahora en esta oportunidad vamos a observar de igual manera, damas y caballeros, a la parranda de San Pedro, que ya en breves instantes estará realizando su actuación para el disfrute de todo el pueblo de Venezuela, como ustedes lo pueden observar a través de las cámaras de nuestro compañero Wilmer González. Allí, este es el grupo Tamunangue, Tamunangue que realizó una actividad y todos los constituyentes tuvieron la posibilidad de observarlos en vivo y en directo a través de las pantallas de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Recordemos en transmisión conjunta, en transmisión conjunta con venezolana de televisión, damas y caballeros. Pueden observar este grupo cultural y sigamos escuchando más impresiones de esta cultura. Hoy, la Asamblea Nacional Constituyente le abre las puertas al proceso cultural venezolano. Bien, damas y caballeros, con esta información y disfrutando de todo el proceso cultural venezolano, voy a despedir esta transmisión invitándoles a que continúen en la programación que les ofrece ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Bueno, el corrido de Maizanta, para despedirnos. Los constituyentes de Apura, ¿dónde están? Venga, Smita, venga a bailar. Venga a bailar con Arraquipiel. Esta es la historia del general portugueso Pedro Pérez Delgado, el que llamaban ¡Maisanta! El último hombre a caballo. Aquí está Belor, aquí en Baila con esta mujer. Para que vea el Baila con... Bueno, Coromoto. De Cogede. La gente Cogede. El constituyente Jesús Faría. Venga a bailar, venga, venga. Te tengo una pared aquí. Para que vea que nosotros los llaneros, y los orientales, y los maracuchos, ¿dónde están los baríes? Yucva, de la sierra, de Perijá. Señores, traigo un correo de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban ¡Maisanta! El último hombre a caballo. Natural de portuguesa, tres cosas se complicaron, con sangre de listo y del blanco. Producidas en el llano, nació en el pueblo de Ospino, como una explosión de rayos, para vivir en el mismo. Hasta la edad de seis años, después en barque y cimento, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito, y cursar el tercer año. Habiendo muerto a su padre, apenas tenía doce años, de trastorno la familia, no pudo seguir estudiando. Hombre activo y malicioso, vivía como preparado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo. En su pedido mujer llegó enamorado, embarazó la muchacha, de aquel hogar enlutado. Envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, tendrá que hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre, y ese nunca fue dejado. Se valen de locación, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa, le tenía bien preparado, un rifle y cincuenta tiros, que había dejado el finado. ¡Va y santa! ¡Ven a bailar Oscar Alvarado! ¡Ven! ¡Para que te venga en San Fernando! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias! ¡De verdad agradecido!